La fiesta de Halloween o Noche de Brujas es una celebración que nació en Irlanda, se trasladó a los Estados Unidos y llegó a Latinoamérica. Conozca ahora aspectos importantes de esta celebración en un reporte especial de T13 Noticias. El 31 de octubre en muchos países, principalmente Estados Unidos, Canadá, Irlanda, el Reino Unido, México y Colombia, adultos, jóvenes y niños participan de la fiesta de Halloween, conocida también como Víspera de Todos los Santos, Noche de Brujas o Noche de Difuntos. En 1840 Estados Unidos adoptó la festividad transmitida por los inmigrantes irlandeses. En 1921 se llevó a cabo en Minnesota el primer desfile de Halloween, popularizándose la festividad. Las actividades típicas de la noche de Halloween son el uso de disfraces, fogatas, visitas a casas o lugares supuestamente encantados. Se realizan bromas, lectura de historias de miedo y ven películas de terror. Los colores predominantes son el naranja, negro y morado. Como festividad se origina en Irlanda y significa fin del verano, según los antiguos celtas, con la conclusión de esa temporada, los espíritus buenos y malos salían al mundo exterior. En cuanto al uso de los trajes y las máscaras, supuestamente era para ahuyentar a los espíritus malignos, adoptando la apariencia de ellos y evitando así ser dañados. Para contrarrestar la actividad pagana como la denomina la Iglesia Católica, los papas Gregorio III y IV, en los años 731 a 844, el 1 de noviembre se implementó el Día de Todos los Santos. En los años 70 y 80, a través de cintas cinematográficas, se internacionalizó la fiesta de Halloween, convirtiéndose el 31 de octubre como una de las fechas más importantes para Estados Unidos y Canadá. Truco o trato proviene de una leyenda de origen céltico. Supuestamente esa noche los espíritus de los difuntos salían al mundo viviente y llegaban a las viviendas donde le decían a los habitantes, ¿Truco o trato? Según la historia, si no se hacía trato, los espíritus maldecían a los habitantes que posteriormente vivían una serie de calamidades, por lo que optaban por hacer trato. La publicidad y el comercio ha provocado que la tradición cruce fronteras y llegue hasta la nuestra, donde jóvenes y niños se disfrazan de duendes, fantasmas y demonios, tocando las puertas de casa en casa, pidiendo dulces y golosinas a través de la famosa frase. Una celebración que sigue causando auge en el mundo, pero Halloween no solo se trata de disfraces y de fiesta. Para muchos guatemaltecos significa una fecha ideal para llevarse un dinero extra a través del comercio. No cabe duda que esta actividad es una buena oportunidad de ingresos económicos para muchos comerciantes, especialmente a quienes venden o alquilan disfraces. Tal es el caso de Doña María Elena Ávila, quien desde hace 10 años innova para complacer a todos sus clientes que buscan sorprender a sus amigos y vecinos con los disfraces en la fiesta de Halloween. La fecha que más esperamos, lo que es clápsulas Halloween, en especial Halloween, donde más buscan disfraces para grandes, buscan de superhéroes, heroínas, enfermeras, brujas, diablitas. Tenemos alquiler desde 150, venta 350 o depende del disfraz que les guste. Las aglomeraciones se dan en los centros nocturnos, donde los jóvenes se hacen presentes esa noche buscando pasarla bien. ¿De acuerdo a la experiencia durante estos 10 años, sí se mueven en estos días los disfraces? Sí, sí, se vende bastante. Es más en alquiler. Me imagino que la gente lo usa para celebrar en la colonia o en la cuadra o para ir al lado. Para discos más que todo, sí, para discotecas. Los niños también disfrutan de esa tarde, porque a través de disfraz se convierten en superhéroes o en aquellos personajes que ellos admiran. Posteriormente, tal y como lo relata la historia, caminan de casa en casa, tocando las puertas, en busca de golosinas a través de la frase travesura o dulce. Esa fecha también acostumbran quebrar piñatas, por lo que encargado de estos negocios ya se encuentran listos para ofrecer a sus consumidores las piñatas con las figuras alusivas a Halloween, cuyos costos oscilan desde los 35 hasta los 100 quetzales cada una. Y la otra cara de la moneda es la postura de la Iglesia Católica y Evangélica en cuanto a la fiesta de Halloween. Los creyentes aseguran que se trata de una fecha para estar en comunión con el Ser Supremo. Tanto la Iglesia Católica como Evangélica no acepta que los feligreses participen de este tipo de festividades, considerando que su trasfondo es satánico y que espiritualmente trae graves consecuencias, tomando en cuenta que proviene de sacerdotes irlandeses cuyo objetivo era invocar a espíritus del mal y que no se está haciendo más que imitadores de costumbres de otros países adoptados por la sociedad americana. Para los líderes religiosos quienes profesan la fe en Jesús no deben rendirle culto al rey de las tinieblas, tomando en cuenta que no se puede servir a dos dioses a la misma vez, o si es blanco, o negro, o frío, o caliente. El origen satánico, el origen que va en relación en contra a la fe. Para esto vean ustedes cómo esta fiesta se contrapone a dos fiestas muy importantes dentro de la Iglesia Católica. Una es la fiesta o la conmemoración de los fieles difuntos, en donde la Iglesia tiene el compromiso a través del credo, en este año de la fe, en donde creemos en la vida futura, ¿verdad? Entonces oramos por nuestros fieles difuntos que ya gozan de la presencia del Señor. Nosotros a veces festejamos con disfraces, con pinturas, con cosas, y no nos damos cuenta que estamos metidos en una celebración que no nos pertenece. Más que una costumbre pagana, diría yo, de otras religiones, diría yo que es una fiesta satánica, ¿verdad? En algunos lugares abiertamente se habla de ella como el Día de las Brujas, en donde hacen invocaciones al mundo de las tinieblas, y que definitivamente obtienen el resultado que se espera, ¿verdad? Tanto en los templos católicos como evangélicos, en fechas cercanas, planifican actividades espirituales para contrarrestar las manifestaciones malignas que puedan darse. Por considerar que el 31 de octubre es una fecha donde más que nunca se le rinde culto a Satanás. Misma noche que se realiza una vigilia donde centenares de fieles católicos hacen cita para elevar oraciones a Jesús. Diferentes posturas en la celebración de Halloween, y precisamente en este tema un grupo musical mexicano ofrecerá un concierto de música cristiana en la zona 7 capitalina. En la actividad participarán varias congregaciones evangélicas. Por la celebración del Día de las Brujas, el 31 de octubre, grupos cristianos se preparan para celebrar algo distinto. Es común que en esta fecha se celebren actividades satánicas que generan violencia. Un grupo internacional evangélico llamado Resk Band vienen a dar un mensaje a través de su música y hacer reflexionar a los guatemaltecos. Tú sabes que hay, se celebra la muerte, se celebra el Día de los Muertos, Halloween en México es muy fuerte. Y también nosotros venimos a celebrar la muerte aquí a Guatemala. Pero es otro tipo de muerte, la muerte del ego, la muerte del orgullo, la muerte de poder tener relaciones buenas, familiares, de crear buenos hijos, y de saber que si tus hijos están descarreados, que si estás en un fracaso, ese tipo de muerte se va a ir y va a venir otro tipo de vida. Obviamente uno lo utiliza como una excusa para pasar un buen momento, para recoger dulces, porque a la gente le gusta la fiesta, ¿no? Lo único que voy a decir es que nosotros mañana en el concierto vamos a hacer también una fiesta, pero una fiesta que va a estar basada en otro tipo de creencias, donde se celebra la vida, donde se celebra la fe. Los artistas cristianos quieren generar un cambio en las celebraciones como la de Halloween. Se presentarán en concierto en varias iglesias evangélicas de la ciudad capital. Nuestro principal es el Señor. La idea es poder llevar a todos esos jóvenes que van a lo mejor buscando a lo mejor música, poder llevarlos a los pies de Cristo. Después del concierto se da una administración en donde Álvaro da una palabra y creo que eso es el momento más importante para nosotros y para la gente, porque es donde Dios empieza a hacer cosas.